La carpa, cartilera en movimiento. Los moldes son de silicón, porque este tipo de vaciados son en poliéster. Tenemos un modelo original. A eso se le saca un molde en silicón, que es este material blanco. Es un hule. Entonces tú empiezas a cubrir tu prototipo de silicón. Después sacas el prototipo de ahí y te queda ese hueco en donde al vaciar poliéster, que es una resina líquida, y después se cataliza y endurece, ya quedan así las esculturas. Salió muy bien.